Estamos en eso, en tratar de abrir nuestra sede para que la gente de Salto nos conozca, sepa quiénes somos los representantes de la coalición cívica de Aria en Salto. Muchos de nosotros somos históricos dentro de esa agrupación y queremos poner en conocimiento de la gente que existimos, cuáles son nuestros ideales, de qué manera estamos integrados en Cambiemos, cómo se va a presentar este año que políticamente es muy difícil. Así que acá estamos. Bueno, es cierto, por ahí la gente ubica Cambiemos y por ahí no ubica quiénes son los que componen, ¿no? Sí, es cierto, eso lo repetimos cuanta oportunidad tenemos. Cambiemos, que es un frente, está compuesto por tres partidos fundamentalmente, que es la coalición cívica Aria, liderada por Elisa Carrió, el radicalismo, que en su momento fue liderado por Ernesto Sanz, y el PRO, por Mauricio Macri, ese frente que fue a las elecciones. Los tres partidos conforman Cambiemos. Y además hay otros partidos más chicos, está el partido FE del Mombo Venega, del sindicato... Guatre. Guatre, del Guatre. Y un partido vecinal, además del caso del CAS, que es un partido vecinal que a nivel local también participa del Frente. Sí, en Salto tenemos esa particularidad que yo le voy a agregar, de que aparte en Salto participa una vecinal que es el CAS, que forma parte del Frente Cambiemos. Así que bueno, dentro de ese frente, la coalición cívica Salto, de los cuales algunos de nosotros nos representamos, hemos logrado abrir nuestro propio local porque estamos teniendo la gran suerte, o no sé llamar la suerte, por ahí es el trabajo de tantos años, de que mucha gente se nos arrima, tiene mucho que ver, es cierto, la figura de Elisa Carrió, de Elisa Carrió, que después de tantos golpes y apalearla, en su momento cuando ella hacía las denuncias de lo que realmente estaba pasando en este país, nadie le creía, y los medios, inclusive en su momento, y el gobierno de su momento, le pegaban por todos lados para tratar de desvirtuar la situación, y bueno, hoy nos damos cuenta de que todo lo que se denunció en aquel momento, desde la coalición cívica y fundamentalmente a través de la figura de Elisa Carrió, era cierto. Saquearon el país y hoy estamos como estamos. Entonces ahora hay como un reconocimiento hacia la figura de ella, y por lo tanto eso derrama también en los que participamos dentro de la coalición cívica. Así que hay mucha gente que quiere arrimarse, y bueno, entonces hemos decidido abrir el local para tener nuestro propio lugar y convocar a esa gente que simpatiza con nosotros. Bueno, y lo importante también que hay gente joven, con ganas. Gracias. Gente nueva, sí, realmente los he visto trabajar, comparto mucho las ideas políticamente de ellos, veo que hacen un gran esfuerzo por mejorar dentro de Salto todo lo que más pueden, y también han mantenido, o sea, incursión a nivel nacional, haciendo la diferencia en algunas cositas también, así que contenta de compartir con ellos, poder ayudarlos, y bueno, también invitar a la gente a que venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!